Hola amigos, bienvenidos a este video de interpretación del electrocardiograma. Al finalizar el mismo, tendré la capacidad para interpretar de forma ordenada, sistemática y sencilla un electrocardiograma de 12 derivaciones. Vamos a recordar que al final de cuentas va a estar inscrito en un monitor o en un papel milimétrico el latido o ciclo cardíaco, el cual está compuesta por sístole y diástole. La primera onda que se representa en el electrocardiograma es la onda P, es la primera onda de deflexión positiva posterior a una línea isoeléctrica. Esta onda P traduce la despolarización o contracción o sístole auricular. Posteriormente viene el complejo QRS. Este traduce la despolarización o sístole o contracción de ambos ventrículos. Y posteriormente viene la onda T, que traduce ya sea la relajación o repolarización o diástole de los ventrículos. Si queremos ser más específicos, la porción ascendente de la onda P traduce la contracción de la aurícula derecha. La porción descendente de la onda P traduce la contracción de la aurícula izquierda. Dentro del complejo QRS, la onda Q traduce la contracción del septum. La onda R traduce la contracción del ventrículo izquierdo y la onda S la contracción del ventrículo derecho. Y la onda T, pues recordemos la relajación de ambos ventrículos. Al final, lo que vamos a tener es la correlación de la actividad eléctrica del corazón plasmado en un electrocardiograma. Recordemos entonces que vamos a tener de forma ordenada la, primero que todo, la onda P, que es la contracción de las aurículas. Es para que expriman sangre hacia los ventrículos y posteriormente estos se contraen y sacan o eyectan la sangre a las estructuras correspondientes. El ventrículo izquierdo hacia la aorta y el derecho hacia la arteria pulmonar. Y después viene la relajación de ambos ventrículos y queda listo para volver a empezar el ciclo o el latido cardíaco. Entonces, de esta forma sencilla es como vamos a estar comprendiendo la actividad eléctrica y en su mayoría de las veces una actividad mecánica cardíaca. Ok, ahora tenemos el papel donde va a estar inscrito este electrocardiograma o este latido o ciclo cardíaco. Este va a estar hacia lo horizontal evaluando o midiendo tiempo y hacia lo vertical voltaje o pues al final de cuentas es energía. Hacia lo horizontal cada milímetro o cada cuadrito pequeño va a traducir 0.04 segundos y tener 5 milímetros o 5 cuadros pequeños van a traducir 0.20 segundos y si queremos tener 1 segundo pues tenemos que tener 5 cuadros grandes. Hacia lo vertical que traduce energía o voltaje es más sencillo. Cada milímetro hacia lo vertical va a traducir 0.1 milivolts y por lo tanto si queremos tener 1 milivolt pues son 10 milímetros y de esta forma también estaremos evaluando esta onda cuadriculada que regularmente va al inicio o al final del papel del electrocardiograma y traduce que está bien calibrado en cuanto a voltaje. También debemos estar evaluando que esté calibrado bien en velocidad ese papel y corra a 25 milímetros por segundo que es una calibración estándar. Ahora bien no solamente tenemos las ondas sino también nos interesan intervalos que es al final de cuentas tiempo que transcurre. En este caso vamos a destacar el intervalo PR que va desde que inicia la onda P hasta justo antes del complejo QRS. Es decir desde que se comienza a contraer la aurícula y justo antes de que se contraigan los ventrículos. Este intervalo PR tiene un valor de 0.10 o 0.12 hasta máximo 0.20. Si tenemos menos de 0.10 o 0.12 traduce síndromes de pre excitación y si está mal de 0.20 bloqueos auriculoventriculares. También tenemos otro intervalo importante que es el intervalo QT. Este prácticamente es desde el inicio del QRS hasta el final de la onda T. Es decir prácticamente es la contracción y la relajación o sístole y diástole de los ventrículos. El intervalo QT tiene un valor normal de 0.33 a 0.44 segundos cuando se encuentra la frecuencia cardíaca del paciente entre 60 a 100. Si tiene menos de 60 o más de 100 se debe de hacer el QT corregido. Otro intervalo importante es el RR. El intervalo RR es el tiempo que transcurre desde un latido de ventrículo izquierdo al siguiente latido del mismo ventrículo izquierdo y esto nos va a servir para medir o calcular la frecuencia cardíaca. Nada más para recordar y transmitir rápidamente que el intervalo QT puede estar alterado ya sea QT corto o QT prolongado por situación congerita o por alteraciones electrolíticas como el magnesio, calcio y también algunos fármacos pueden alterar este intervalo QT. Vamos a destacar un segmento que es muy importante que es el ST. Este segmento ST es prácticamente el que se encuentra o la línea que se encuentra entre la onda S y la onda T. Este segmento ST se aumenta cuando el punto J se eleva o disminuye o tiene una infra del nivel cuando el punto J disminuye obviamente. El punto J pues es el punto de unión entre la onda S y el mismo segmento ST. Por lo tanto si se modifica uno es por consiguiente que se modifique el segmento ST en este caso. Ahora bien, ese latido cardíaco va a estar percibido por diferentes partes de nuestro cuerpo, en este caso por cables que se colocan en diferentes posiciones. Son 12 derivaciones que provienen, seis de la región precordial del tórax y seis de las derivaciones de las extremidades. Para eso debemos colocar adecuadamente en la región precordial regularmente son o ventosas o chupones o parches como tal que pues tienen cables que van al aparato del electrocardiógrafo. La forma correcta de colocarlos es B1 y B2, son para externales, derecho e izquierdo en el cuarto espacio intercostal, derecho e izquierdo respectivamente B1 y B2. Después es más fácil que pongan V4 que va en la línea media clavicular en el quinto espacio intercostal y luego le recomiendo que pongan V6 que va prácticamente igual en el quinto espacio intercostal por la posición de las costillas queda un poco más abajo en la línea media axilar. Y ya después ponen V5 entre V4 y V6 y ponen V3 entre V2 y V4. De esta forma sencilla quedan colocados de forma adecuada los electrodos de la región precordial. Ahora bien, hay que poner los cables de las extremidades, estos regularmente son con caimanes, que pueden ser también con parches, pero la mayor parte de las veces son con unos caimanes que se ponen en el brazo derecho, en el brazo izquierdo, en la pierna izquierda y la pierna derecha que es prácticamente tierra porque, como vamos a ver a continuación, las derivaciones se obtienen justamente de estas tres derivaciones. Las derivaciones que se colocan en las extremidades, o sea, las derivaciones que se producen a través de los cables que se ponen en las extremidades, van a ser unipolares y bipolares. De esta forma, vamos a tener que D1, D2 y D3 son derivaciones bipolares, es decir, que ven al corazón en dos sentidos y AVR, ABL y ABF lo van a ver de forma unipolar, es decir, en un solo sentido van a percibir la actividad eléctrica del corazón y ahorita lo vamos a explicar con un poco más de calma. Y las derivaciones de la región precordial, pues van a estar percibiendo directamente cada chupón la actividad deléctrica cardíaca. Y vamos a recordar que B1, B2 y B3 van a ser las derivaciones que ven más hacia el ventrículo derecho, es decir, van a estar más lejos del ventrículo izquierdo. Y B4, B5 y B6, pues van a estar evaluando más lo que es el ventrículo izquierdo. ¿Y cómo vamos a comprender esto? Pues por la progresión natural que tiene la onda R en estas derivaciones. Recordemos que la onda R es el latido del ventrículo izquierdo. Entonces B1, si se dan cuenta, tiene muy poco voltaje de esta onda que es la onda R y la onda R va aumentando el tamaño conforme va teniendo B2, B3, B4, mucho más altura, B5 que es la máxima expresión del ventrículo izquierdo y B6 que pues también está alta pero ya de un menor voltaje porque está un poquito más alejado que B5 del ventrículo izquierdo. Entonces esta forma de percibir la progresión natural de la onda R es muy importante para saber si hay algunas alteraciones que vamos a ver más adelante. Ahora bien, es más sencillo en conjunto ver a las 12 derivaciones. 6 de la región precordial que están aquí, B1, B2, B3, B4, B5, B6 y 6 de las extremidades que ahorita las vamos a describir. Prácticamente las derivaciones precordiales van a estar viendo al corazón en un corte axial como si tuviéramos una sandía y la cortáramos de esta forma y las derivaciones de las extremidades van a estar viendo al corazón en un plano frontal. El brazo derecho tenemos colocado ABR que es una derivación unipolar va a percibir la actividad eléctrica del corazón específicamente del ventrículo izquierdo que es el que más toma relevancia de forma anatómica y por lo tanto fisiológica emite mucho más energía. Entonces el ventrículo izquierdo va a lanzar o va a producir energía y el ABR la va a captar de forma unipolar. Lo mismo el brazo izquierdo, es decir AVL, lo va a recibir de esta forma unipolar y ABF que es pues prácticamente la pierna, la pierna, pero ya saben que solamente es pierna izquierda la pierna derecha es prácticamente tierra y pues la va a percibir hacia esta forma. Se llama A porque significa ampliado, voltaje, ya sea de la pierna derecha, perdón, del brazo derecho, del brazo izquierdo y de la pierna como tal, porque recordemos que la otra es tierra. Entonces pues de esta forma estas son unipolares. Ahora bien, a partir de estas unipolares se producen las bipolares, en este caso D1 que prácticamente va a ver el corazón en dos posiciones que es de brazo derecho a brazo izquierdo y luego tenemos D2 que va a ver el corazón del brazo derecho hacia la pierna y finalmente D3, la última derivación bipolar que va a ver al corazón del brazo izquierdo a la pierna. Entonces de esta forma, si se dan cuenta, tenemos seis derivaciones de la región precordial y seis que se producen de las extremidades, tres que son netamente unipolares, que son los cables netamente, y otros tres que son las bipolares que se producen a partir de las unipolares. De esta forma, haciendo el desglose, si se dan cuenta, D2, D3 y ABF, D2, D3 y ABF van a percibir la parte o cara inferior del corazón, la actividad eléctrica de esa parte. D1 y ABF, si se dan cuenta, van a percibir la actividad eléctrica de la cara lateral alta y las precordiales B1 y B2 van a ver septum, B3, B4, la cara anterior propiamente y B5 y B6 la cara lateral baja. Y de esa forma, como si fueran fotografías de múltiples puntos, van a estar percibiéndose la actividad eléctrica del corazón. Ahora bien, esto que acabamos de ver nos va a servir para interpretar más rápido el electrocardiograma que está inscrito en un papel milimétrico. En este caso, pues ya recordamos, se nos hace más sencillo que tenemos las derivaciones bipolares aquí de 1, de 2 y de 3. Tenemos tres derivaciones unipolares, ABR, ABL y ABF y seis derivaciones de la región precordial, que es desde B1 hasta V6. Entonces, ya es un poco más sencillo. Ya sabemos las partes o caras que ven los grupos de derivaciones y vamos a comenzar a trabajar en la interpretación.